S diagonal 011 diagonal 2023 Expandimos nuestro liderazgo desde la frecuencia número uno de la región XHPLA Solo la mexicana 91.3 25.000 watts Ecuador 306 en las Américas Edificio inteligente de Radio Universal La que siempre escucha a la gente Solo la mexicana Infolínea con Lucero Álvarez Dos de la tarde en punto, soy Lucero Álvarez Y esto es Infolínea, el espacio número uno en audiencia Hoy es jueves, 21 de septiembre de 2023 Acompáñeme, que ya comenzamos Murió Javier Rivera Lueva, no presidente municipal de Rincón de Romos Falleció esta madrugada Tras un aparatoso accidente Registrado en la 45 Norte Cuando se desplazaba del Municipio Capital del Municipio de Aguascalientes Rumbo a su tierra Rumbo a Rincón de Romos El morenista murió tras Recibir atención médica Murió en el momento En el que estaba siendo atendido ya Allá por médicos En el área de urgencias De la Clínica 3 del Seguro Social Ubicada en Jesús María Falleció, hay que decirlo Después de dos paros respiratorios Brian Aguilar Ha dado cobertura especial Desde esta madrugada Cuando nos enteramos del accidente Y desde entonces No se ha despegado de la noticia Así que nos enlazamos contigo Brian Para quienes todavía no están enterados de esto Nos platiques Nos pongas en contexto Qué fue lo que sucedió Con esto Que también desde primera hora Se presumía Que se tratara De un atentado Y no de un accidente Que por cierto También tendremos más adelante La declaración Del secretario de Seguridad Pública Del Estado Manuel Alonso García Quien él asegura Se trató de un accidente Un accidente Que fue la causa De la muerte Del presidente municipal De Rincón Las indagatorias Apenas comienzan Esas indagatorias Que nos permitirán saber Si fue accidente O fue alguna otra cosa Apenas Están en manos De la Fiscalía del Estado Brian Aguilar Vamos contigo Platícanos exactamente Todo lo que conoces Esta crónica De cómo sucedieron los hechos Adelante Buenas tardes Gracias Lucero Muy buenas tardes Buenas tardes Al auditorio Pues fíjate Que esto habría ocurrido Cerca de las 3 de la mañana Exactamente A las 2.40 Pues se activaron Los servicios de emergencia Debido a que una persona Había observado Un fuerte accidente Específicamente Sobre la carretera 45 Norte ¿Qué fue lo que sucedió? Mira El alcalde Viajaba a bordo De su camioneta Una camioneta Chevrolet colorado En color gris Se desplazaba Sobre la carretera 45 Norte En dirección De Sura Norte Específicamente De Margaritas Hacia San Francisco De Los Romos Por aquella zona Pero al llegar Al carril central En el kilómetro 16 Apareció en escena El camión Torto En el cual Hace una maniobra De vuelta En U Prohibida El retorno Que es exclusivo Para los vehículos Los que circulan De Sura Norte Pues se dice Por parte de un testigo Que este camión Venía de Norte a Sur Y posteriormente Pues quiso ingresar A los carriles De contraflujo Le hizo un corte De circulación A la camioneta Chevrolet colorado En ese momento Impactó su ángulo Frontal izquierdo Contra la parte Trasera derecha Del Thornton Sin embargo Pues este camión Antes de la robo El tenus Que circulaba Sobre la 45 Norte Se dio a la fuga Es lo que sabemos Acerca de este accidente Pero tras el impacto Esta camioneta Chevrolet colorado Que va en el carril derecho En tanto que Este otro vehículo Participante Pues no se encontró En la escena ¿Quién fue quien encontró Al presidente municipal? Fueron al menos Dos personas Dos automovilistas Que se dieron cuenta Que así En la nada Y a oscuras En esta carretera Que te digo Pues es muy poco transitada Esas horas de la madrugada Encontraron Esta camioneta sin estrada Y rápidamente Trataron de auxiliarlo ¿Pero qué crees? Pues ya se habían dado cuenta De que tenía Cercenada la pierna izquierda O sea Habría sufrido Una amputación En el pie izquierdo Pero además El volante Lo tenía incrustado En el abdomen Y era Pues necesario Que tuvieran que llegar rápido A los servicios de emergencia Para que le pudieran Salvar la existencia A este lugar Llegaron paramédicos De la Cruz Roja Mexicana Bomberos Del Estado Y obviamente Tuvieron que utilizar Las quejadas de la vida Donde extrajeron Al conductor De esta camioneta Chevrolet Colorado Hasta ese momento No se sabía Que era el presidente Municipal Pero en escena Entre otra persona Después de los dos Que habían llegado A tratar de auxiliar Al presidente municipal Llegó otro hombre De aproximadamente Unos 50 años de edad Que reconoció Al presidente municipal Y bueno Pues le comentaba A los servicios de emergencia Mediante una llamada Que era importante Que llegaran de manera rápida Debido a que Pues el edil Se había accidentado En esa zona Pues así como te digo Se presentaron Los bomberos estatales Paramédicos de la Cruz Roja Una ambulancia de edilicia Que esta última trasladó Al mismo presidente municipal Javier Luevano A recibir atención médica A la clínica 3 del seguro social De hecho El día de hoy Lucero por la mañana Esto habría ocurrido Durante la madrugada Pero hoy por la mañana Cuando terminamos El programa de la nota roja A las 6 de la mañana Con 50 minutos Rápidamente Nos enfilamos Hacia la clínica 3 del seguro social Porque sabíamos Que quien había llegado Primero hasta esa zona Había sido su esposa Le avisaron a ella Lo que estaba ocurriendo Y bueno pues Ella hizo presencia En este hospital Para tratar de saber Un poco más Acerca de la salud De su propio esposo Llegó hasta ese sitio La señora Ana Ofelia Castorena Plasencia Y bueno pues Aproximadamente A las 7 de la mañana Cuando nosotros Estábamos arribando A aquella zona Confirmaron Que el presidente municipal Había muerto Por las heridas Que se habían producido Precisamente por este accidente Pero hay algo hermético Lucero Porque nosotros Estuvimos ahí Hasta cerca de las 10 y media De la mañana El día de hoy Afuera del hospital Y estuvimos tratando De indagar Un poco más Acerca de esta situación He tenido una fuente Confiable Me han confirmado Que por la relevancia Del tema Los elementos De la policía Ministerial Pues solamente Recibieron información Muy Un poco baja En el tema De lo que había pasado Con el presidente municipal Porque solamente Trabajos sociales Pueden proporcionar Los datos Generales Y un expediente Clínico Pero cuando nos retiramos De ese lugar Todavía no se sabía Lucero Que era lo que iba a pasar Con el cuerpo Solamente Que se iba a realizar Una necropsia de ley Pero hablando De los funerales No quisieron dar Absolutamente Nada Oye Brian Pero nos vamos Un poquito antes A esta historia Desde el momento En el que ocurrieron Los hechos Este penosísimo Accidente En el que fallece El presidente municipal De Rincón Porque lo primero Con lo que Tú te encontraste Esta madrugada El parte médico Podríamos decir Es que el alcalde Aún con vida Hoy cerca De las tres De la madrugada Pues lo que decían Los médicos O los paramédicos Que fueron quienes De alguna manera Atendieron de primera mano A la alcalde Era que se habían encontrado Con un paciente Que traía fractura En el cráneo Con un paciente Que traía Las costillas fracturadas Brian Y lo que me parece Más dramático Dentro de todo Lo que reportamos Porque es Lo más visible Lo más evidente Es la pierna La pierna Que habría sido Pues cercenada Es lo que podríamos decir Y entonces Batallaron muchísimo Los paramédicos Para poderlo rescatar De esta camioneta Desde el momento En el que se reporta Al 911 Tardaron mucho Quienes estuvieron En el lugar Quienes tuvieron Que llevar Las quijadas De la vida Porque el alcalde Se encontraba Prensado Si estaba todavía Con vida Después del accidente Pero además Con un peligro Inminente De que se pudiera Desangrar Porque sabían Que su pierna Había sido mutilada En ese momento Y no podían Sacarlo de la camioneta Y tenían que tener Muchísimo cuidado Para sacarlo De este vehículo Y entonces Y entonces poderlo Trasladar Hasta el hospital Más cercano Que en este caso Era la clínica 3 Del seguro social Entonces Vaya drama Los últimos minutos Podríamos decir Que vivió El alcalde Javier Rivera Lueva Fueron espantosos Después de este trabajo Brian Nos dicen Quienes estuvieron A la atención De este alcalde Quienes lo suben A la ambulancia Y se lo llevan A la clínica 3 Que en el camino Bueno Iban preocupados Por todo este escenario Por este parte médico Que les comento Pero además Brian Porque tenían el temor Primero que se desangrara En el camino Y lo que temían Que sucediera Ocurrió Mientras llegaban A la clínica 3 El presidente municipal Cayó En dos momentos diferentes En paro ¿Qué significa esto? Pues que tuvieron Que reanimarlo Y definitivamente Lo que hoy reportamos Es que Prácticamente después De varias horas De estar trabajando Trabajando Por mantener la vida Del presidente municipal En el área de urgencias De la clínica 3 En donde ya estaban Todos listos Para comenzar Con la cirugía Que lo más importante En ese momento Era la pierna Para que no se desangrara Después de todos Los trabajos Que se hicieron ahí Sí Hoy en punto De las 7 de la mañana Con José Luis Morales Se confirma El penoso fallecimiento De Francisco Javier Rivera Nueva Y es que Ha sido un caso Muy dramático Lucero Porque bueno Pues hemos visto Estos accidentes Un sinfín de ocasiones Y la mayoría De las veces Cuando ha ocurrido Un accidente Como tal De esta magnitud Pues las personas Pierden la vida En el momento De hecho No nos explicábamos Como todavía Lo habían sacado Con vida De entre los fierros Retorcidos Porque el volante Lo tenía incrustado En el abdomen Y por esto Pues los mismos bomberos Tuvieron que utilizar Las quijadas de la vida Para poder Rescatarlo Porque era importante Sacarlo rápido Y que bueno Como lo comentabas No se desangrara Una imagen brutal Sí por supuesto Porque bueno Pues el pie De hecho había quedado También entre los fierros Retorcidos Y como se ven las imágenes Un tanto crudas También en ese caso Este Pues no nos explicamos En ese sentido Cómo lo pudieron rescatar Todavía con vida Desafortunadamente Pues tuvo este Desenlace Pero pues sí Es lamentable Lo que ha ocurrido Con el presidente Municipal Ahora Brian Sabemos Por parte de la fiscalía ¿Cuál fue la causa De muerte? Todavía no De hecho Es algo que te digo Pues resulta un tanto Interesante Poder conocer Debido a que Cuando se da un cuerpo Por parte de un hospital Pues se puede dar Un certificado De defunción Para poderlo entregar A las mismas autoridades Y que bueno Se encarguen de realizar Alguna necropsia de ley Y en este caso Se trató de una manera Muy hermética ¿La fiscalía no ha dicho Nada al respecto? No No se ha dicho Absolutamente nada al respecto Y luego todo se ha tratado De una manera Bastante hermética Brian Una última pregunta ¿Cómo sabemos Que se trató De un camión Thornton? Incluso hasta daban Seña específica De la empresa Tres guerras Que fue Aparentemente La que de manera Imprudente Se atraviesa Al paso De la camioneta Del alcalde Y es cuando Choca por impacto En la parte Trasera de este camión ¿De dónde sale Esta teoría? ¿Dónde está el camión? ¿Qué se sabe al respecto? Mira yo te hablaba De tres personas Que habían llegado Hasta ese lugar Las dos primeras Uno de ellos Me comentaba Que venía de Zacatecas Y que vio el momento Automovilistas Que iban pasando Exactamente Y que vio el momento En que esta camioneta Se impactó Pero Pues no sé Si la autoridad Tendría bien Considerar esta versión Y pues irse con la misma Para poder investigar Aunque los otros dos Que estuvieron en el lugar Pues decían Que no habían visto Absolutamente nada Que ya llegaron Cuando la camioneta Estaba siniestrada En medio de la nada Pero que uno de ellos Pudo observar esta situación Sabemos Brian Algo sobre Sobre la despedida El último adiós Al presidente municipal Si hay poco Poca información Pero vamos a estar Tratando de indagar Un poco más Lo que se sabe Hasta este momento Es que bueno Pues los funerales Ya que se puede entregar El cuerpo a la funeraria Por parte de elementos De servicios periciales Que esperemos Que sea en las próximas horas Pues se va a estar velando Al parecer ahí mismo En Rincón de Romos Pero en un salón Va a ser velado En un salón Pues un tanto grande Para que la gente De Rincón Se pueda despedir De él Y que obviamente Pues se pueda tener Estos funerales Y esperar también Pues que dicen Por parte Del mismo gobierno Municipal de Rincón Si es que se va a llevar Algún homenaje Pues tomar aquel lugar Claro Muy bien Brian Muchísimas gracias Al contrario Muy buenas tardes En su pantalla Le compartimos Las imágenes Estas imágenes Que son permisibles Para poder observar De esas que Si son imágenes sensibles Pero que usted puede ver Cómo quedó la camioneta Del presidente municipal Llamaba la atención Que es una camioneta Muy reciente Una camioneta Podríamos decir Nueva Una Chevrolet Colorado Color gris Y en la que El impacto Fue tan duro Que ni las dimensiones De la camioneta Ni las características Propias de esta camioneta Hicieron que le pudieran Salvar la vida Al presidente municipal Y fue así Como se encontró Brian Aguilar Este accidente En la 45 Norte Durante esta madrugada ¿Qué pasa Ante la ausencia De un presidente municipal? Legalmente ¿Qué ocurre? ¿Quién viene A sustituir Al presidente municipal? Yalma Ronte Habló con los abogados ¿Y qué dice la ley Al respecto? Yalma Buenas tardes Buenas tardes Lucero Buenas tardes Al auditorio De entrada Lucero Lo que se tiene que conocer Es que no habrá Nuevas elecciones En Rincón de Romos Tras la muerte La muerte del alcalde Javier Rivera El legista Delfino Vargas Explicó que se descarta La convocatoria A nuevas elecciones Para elegir a otro edil Pues de acuerdo con la ley Debe respetarse La voluntad ciudadana Que llevó al proyecto De Javier Rivera A encabezar la administración municipal Hasta que culmine el periodo Ante este tipo De situaciones extraordinarias Lucero Es el cabildo A través de sus regidores Quien aprobará La entrada en funciones Del suplente Escuchemos No, no puede No puede nombrarse A elecciones No puede salirse Otra vez A hacer una votación Porque ya la votación Ya se dio Ya se eligió El presidente Y como te repito El presidente está Apoyado De todo lo que es El ayuntamiento Son los regidores Y estos son los que van a determinar Quién va a suceder En caso de ausencia Y si no quisieran Pues si la ciudadanía Se opusiera Tendrían que buscar Los regidores Para que convocaran A nueva sesión Extraordinaria O ordinaria Para efecto De hacer otro movimiento Se ha dado a conocer Se ha dado a conocer Lucero Que el secretario De desarrollo social Del municipio Héctor Castorena Esparza Será quien tomará Las riendas De esta administración En caso de que se presente Alguna inconformidad Por su gestión Se habrá de convocar Nuevamente A una sesión Para elegir A otro perfil Pero debe ser Del mismo gabinete Del edil Javier Rivera Quien justamente Esta mañana Perdió la vida Aquí en Aguascalientes Hasta aquí mi reporte Lucero Muchísimas gracias Yalma Ronte Y nos dimos a la tarea De consultar La ley municipal Del estado de Aguascalientes Y el mismo código municipal De Rincón de Romos Para decirle Que proceden Casos como este Quien asume La titularidad De la presidencia Municipal De Rincón de Romos Tendría que ser El suplente Y el suplente De Javier Rivera Es Héctor Castorena Esparza Claro Se tiene que convocar A una sesión Extraordinaria De Cabildo Pero antes de eso Hay que consultar Si Héctor Castorena Está interesado En ser él Aunque dice la ley Que a él Es al que le corresponde Si él no quisiera Entonces se busca El primer regidor Pero hasta donde sabemos Está en toda la disposición De asumir el cargo Héctor Castorena Esparza Y que en este momento Se desempeña Como secretario De desarrollo social De este mismo ayuntamiento ¿Cuándo va a ocurrir esto? Bueno En el momento Le digo Que se convoque A una sesión Extraordinaria Ya en el municipio De Rincón de Romos A propósito de esto De esta sorpresiva muerte Del presidente municipal Hoy se llevó a cabo Una sesión ordinaria En el Congreso del Estado Hoy Los diputados Tenían mucho trabajo Legislativo Pero antes De comenzar Con todo este Aprovecharon Para enviar Un mensaje De solidaridad A toda la familia De Javier Rivera Pero sobre todo A la gente De Rincón de Romos Un mensaje De aliento De esperanza Y también Por supuesto Aprovecharon Para guardar Un minuto de silencio En respeto Y en memoria De Francisco Javier Rivera Presidente municipal De Rincón de Romos Aguascalientes En este momento De duelo Enviamos nuestras Más sinceras Condolencias A su familia Esperando Que descansen En paz Y que su memoria Nos inspire A seguir sirviendo A nuestra comunidad En razón De lo anterior Le solicito A todos los presentes Ponernos de pie Y respetuosamente Guardar Un minuto De silencio Esto ocurrió Esta mañana En Palacio Legislativo Y le digo antes Antes de Entrar De fondo A los trabajos Que se tenían previstos En la orden del día Se le rindió Este pequeño homenaje Al presidente municipal De Rincón de Romos Revisando las redes sociales Del mismo municipio Fíjese que hoy No se ha publicado Nada al respecto No se ha dado Ninguna condolencia No se ha informado A la población De Rincón de Romos Que se tiene previsto Hacer por la presidencia Municipal La última publicación Es de ayer De hace 12 horas En donde se habla De un tema Completamente ajeno Al fallecimiento Del presidente municipal Recuerdo también Que este fin de semana La última actividad Pública De la que tenemos Recuerdo Y de la que Tenemos fresca La memoria Fue el fin de semana En un evento De la birria Encuentro de la birria Un evento gastronómico Que se lleva a cabo Año con año En Rincón de Romos Y que allí estuvo presente Incluso la gobernadora Del estado Y se le vio ahí Al presidente municipal Javier Rivera Eso es de lo último Que nos acordamos De él Claro que en sus redes Se habla Pues de este otro evento Que se tuvo Por el grito De independencia El desfile cívico Militar Que se tuvo En su municipio Pero es todo De manera oficial En las cuentas De redes sociales Le digo Del municipio De Rincón de Romos No se habla De nada No se habla De la muerte No se habla De los funerales No se habla De la misa Del cuerpo presente No se habla De algo Que me parece obligado Informarle A la población A los habitantes De Rincón de Romos Desde esta mañana Que se confirma La noticia aquí Con José Luis Morales A las siete de la mañana Son muchos Los políticos Que han aprovechado El momento Sí para mandar Sus condolencias Sus mensajes A través de redes sociales Y hasta ahí Nos quedamos En la historia Le invito A que se quede Conectado con nosotros Y en cuanto Sepamos algo más De manera oficial Sobre El último adiós Del alcalde Javier Rivera Inmediatamente Téngalo Por seguro Se lo vamos A dar a conocer Por lo pronto Me permito Hacer una pausa Le invito A que se quede Que no tardo ¿Conoces la telefonía OxoCell? Te mega conviene Por sus megas gratis Solo compras 50 pesos O más en tiendas Oxo Escanea tu tarjeta Spin Premia Y recibe 50 megas De regalo Ve a Oxo Compra tu chip Y cámbiate Oxo A la vuelta de tu vida OxoCell es un servicio De telefonía Móvil proporcionado Por Fido Pop México S.A.S.B Promoción realizada En conjunto con Cadena Comercial Oxo S.A.S.B Consulta productos Participantes Téminos y condiciones En OxoCell.com Diagonal Promociones ¿Ey buscas trabajo? Asiste este jueves A la bolsa de empleo A partir de las 9 de la mañana En Palacio de Gobierno No olvides tu solicitud De identificación oficial En el Gigante de México El que busca trabajo Encuentra Gobierno del Estado Empezamos la construcción De un nuevo modelo ciudadano En el servicio del agua MIA Modelo integral De aguas de aguas calientes Será un organismo Con un consejo ciudadano Que se encargará De mejorar La cobertura La continuidad Y que garantice Tarifas justas Para todas y para todos Hey Ahorremos el agua Con acciones básicas ¿Sabías que una llave abierta Tira 12 litros de agua Por minuto? Aguas Ciérrale que se acaba Gobierno del Estado Cada persona genera al día Un kilo de basura En un mes Esto se convierte En 30 kilos Al año En 365 kilos Y si lo multiplicas Por una familia promedio Son 1460 kilos Recicla Y construyamos Un mejor futuro Para la ciudad De tu vida Se preparan día a día Entrenan Luchan Ha llegado el momento Que estabas esperando Únete A la fuerza del gigante Si quieres formar parte De la policía estatal Pide informes En redes sociales O llama al 449 910 2055 Extensión 6635 Gobierno del Estado Juntos lo estamos logrando La segunda etapa del tercer anillo está terminada y lista para transitar Y sin descanso arrancamos con la tercera etapa Estamos rehabilitando el tercer anillo a pasos agigantados Gobierno del Estado El gigante de México ¿Listo para ganar un viaje todo pagado a la playa con Finver? Invierte en bienes raíces y participa en la rifa Finver 2023 Genera hasta un 18% anual Y ten la oportunidad de ganar premios increíbles Llama al 449 425 5060 O envía un WhatsApp Visítanos en Centro Comercial Galerías Y cambia tu vida Finver Invierte para ganar Que siempre tengas saldo Recarga en OXXO Y con tu tarjeta Spin Premia Por cada 20 pesos de recarga en tiempo aire Acumulas un punto canjeable por producto gratis En OXXO Tus recargas Telcel te dan más OXXO 45 años a la vuelta de tu vida Los puntos se verán reflejados en máximo 48 horas ¿Cómo se ve la tierra desde arriba? ¡Se ve espectacular! ¿Qué tan espectacular se ve? Es como... Es como si estuvieran viendo Star TV Seguimos creciendo Para que tengas una programación nunca antes vista Discovery H&H Discovery Channel Discovery Kids Animal Planet Y Turbo Más y mejores canales al mejor precio Ojalá vieran lo que estoy viendo Pon tus ojos en Star TV Contrata ahora 1-46-25-00 No busques más Este mes patrio Ven a festejar a Obrador San Pancho Te ofrecemos todo para el pozole Tamales La carne asada Y los platillos típicos muy mexicanos Todo fresco y de primera calidad Obrador San Pancho Muy cerca de usted Aceptamos tarjetas de crédito Y vales de despensa Obrador San Pancho Es lo mejor Volcars de línea a la diversión Pasa una tarde increíble Y con amigos y familia Y anota una chuza Para matar el aburrimiento Disfruta de las mejores líneas de boliche Con los mejores snacks y bebidas Volcars Planta baja de Centro Comercial Punto 45 Porque tú lo pediste Regresa Motorízate de Muebles América Estrena hoy tu moto Y con tu crédito de Muebles América Aprovecha 24 meses a precio de 12 Del 1 de septiembre al 31 de octubre Muebles América Donde pagas poco y quebras mucho Compra también en mueblesamerica.mx Como mamá solo puedo pensar Quiero todo para mi bebé Descubre el departamento de bebés en Coppel Y conoce lo nuevo de Carters y Baby Colors También encontrarás zapatos, ropa y juguetes Que podrás estrenar con tu crédito Coppel Para conocer más Visita coppel.com La app Coppel y el módulo en tienda Mejora tu vida Coppel Ya llegaron las lluvias Y productos que dos Tiene los insecticidas en spray espiral Para que los insectos y mosquitos No te fastidien Y para que los elimines en un 2x3 Abarrotes más cifra Abarrotes telles Y abarrotes el líder Impala lubricantes y anticongelantes Con 35 años a su servicio Aceite para motora diésel Y gasolina mineral y o sintético Transmisión, grasas, diésel, anticongelante y más Productos premium Energy One Diseñados con altos estándares de calidad Con servicios refaccionarias Talleres mecánicos y flotillas Impala lubricantes En el 449-980-2289 Tu auto merece la mejor calidad en refacciones 4x3 En discos, tambores y amortiguadores de todas las marcas Y en tecnología para tus neumáticos 4x3 En sensores TPMS Lo mejor para tu auto, camioneta y camión Solo en Rollcar Y recuerda Tú con Rollcar siempre ganó Rollcar Díjense el 30 de septiembre Ya llegaron las lluvias Y productos que dos Tiene los insecticidas en spray y espirales Para que los insectos y mosquitos No te fastidien Y para que los elimines en un 2x3 Central de Abastos y Viñedo San Marcos Pero qué bien le quedaron esos acabados, compadre Usted sí le sabe el de eso Es que uso yeso máximo, compadre Siempre yeso máximo Ah, con razón Es el mejor Se aplica fácil Fragua bien Y rinde más Además es el de siempre Con yeso máximo no le fallo Y usted tampoco Póngase a jalar que ya va tarde 105 años construyendo juntos Yeso máximo El de siempre y para siempre Amiga, ya me preocupé Necesito cambiarme de casa Y aún no encuentro nada Amiga, yo tengo mucha fe en Santa Teresita ¿Y dónde me puedo encomendar? No es un santo, amiga Es un nuevo desarrollo Con excelentes precios Al oriente de la ciudad Comunícate al 800-283-283-5 Y cumple el milagro de tener tu casa Grupo San Cristóbal La casa en evolución Mándanos tu opinión Al WhatsApp de La Mexicana 449-122-5770 Soy Lucero Álvarez En La Mexicana 91.3 Y dejamos un poco de lado El fallecimiento Sensible fallecimiento Del presidente municipal De Rincón de Romos Para concentrarnos En otro de los temas Que es sumamente relevante Para el sistema de justicia Del estado de Aguascalientes Esta mañana En el Congreso del Estado Se nombraron A los nuevos Y nuevas magistradas Algunas Del Supremo Tribunal de Justicia Otros del Tribunal Administrativo Pero quiero compartirle En el mismo orden cronológico En el que sucedieron Los acontecimientos Esta mañana Qué fue lo que ocurrió En el Congreso del Estado Hoy estuvieron sesionando Los diputados Y uno de los temas Con los que arrancaron Fue el nombramiento El nombramiento De las magistradas Que van a ocupar Estas cuatro vacantes Del Poder Judicial Del Estado Son cuatro Todas mujeres Y que se estarán Desempeñando Pues ya prácticamente En breve Quienes fueron Designadas esta mañana Juana Patricia Escalante Jiménez Janet Romo Zaragoza Marta Elba Dávila Pérez Y Ana Luisa Real Hugo Ellas Desde este momento Se van a convertir En magistradas Del Supremo Tribunal De Justicia Por un periodo De tres años E incluso De acuerdo a lo que Dice la ley Tendrán la posibilidad De ser reelectas Al menos Por un periodo más Vamos a escuchar Este momento En el que el presidente Del Congreso Del Estado Jaime González Les toma protesta Y les da la felicitación Estados Unidos Mexicanos La particular Del Estado De Aguascalientes Las leyes Que de ambas Se manen Y desempeñar Leal Y patrióticamente El cargo De magistradas Del Supremo Tribunal De Justicia Del Estado De Aguascalientes Que el pueblo Les ha conferido Mirando en todo Por el bien Y prosperidad Del Estado Si así no lo hicieren Que el Estado Se los demande Muchas felicidades A que obedecen Estos nombramientos Bueno A la reforma Del Poder Judicial Que en este momento Ya es toda una realidad En Aguascalientes Hasta en tanto No venga Algún resolutivo Diferente Del acto De inconstitucionalidad Que promovió Allá desde La Consejería Jurídica Del presidente López Obrador Que tiene que saber Que bueno Finalmente Uno de los nombres Que más sonaban El de Ana Luisa Real Hugo Se convierte en magistrada ¿Quién es ella? Quien llevaba Hasta este momento El caso de Martín Orozco Sandoval Si finalmente Pasa de jueza De jueza penal Se convierte A magistrada Ser parte De la magistratura Del Supremo Tribunal De Justicia ¿Qué es lo que se sabe Al respecto? Pues que ya existe Una sentencia En contra de Martín Orozco Hemos estado Por semanas Esperando Saber cuál ha sido El resolutivo Y lo único Que le podemos adelantar Es que ya existe Una sentencia Pero no se ha dado A conocer Si la sentencia Va a ser Para absolver A Martín Es decir Para declararlo Inocente O va a ser Condenatoria Para declararlo Culpable Antes de irse Ana Luisa Real Hugo Ya emitió Una sentencia Que seguramente En próximos días Conoceremos Cuál fue su veredicto Sin embargo Está todavía En el aire Si esta magistratura Obedece Justamente A su trayectoria A su buen desempeño O se trata De un premio Por la absolución De Martín Orozco Cosa Que hasta ahora No conocemos Y que seguramente El tiempo Nos permitirá saber Qué fue lo que ocurrió Además De estas cuatro magistraturas Del Supremo Tribunal De Justicia También Se nombraron A quienes Integran A partir de ahora El Tribunal De Justicia Administrativa Queda Marcos Javier Tachiquín Rubalcaba Norma Angélica Morquecho Damasco David Ángeles Castañeda María Guadalupe Gallegos León Y Jaime Gerardo Beltrán Martínez Una de las polémicas Que se comentó Al respecto Es que varios De ellos Tienen antecedentes Políticos Vienen De ser funcionarios En el gobierno Municipal Vienen De haber Tenido una Filiación partidista De pertenecer Al Partido Acción Nacional Y lo que esta mañana Cuestionábamos Cómo garantizar La imparcialidad De quienes van a estar En estos cargos Si ya tienen Digamos Al margen De su trayectoria Tienen La mancha azul Del partido En el que militan Y también con esto El tiempo Nos permitirá saber Cómo se conducirán Uno de los que hoy Se convierte en magistrado Y ya lo habías adelantado Liliana Ramírez Era el secretario Del ayuntamiento Jaime Beltrán Deja de ser secretario Del ayuntamiento Para convertirse en magistrado Y ahora queremos saber Quién llega A ocupar esta posición Buenas tardes Buenas tardes Lucero Buenas tardes Auditorio de la Mexicana Pues será Javier Soto Director jurídico Del municipio Y quien asumirá La secretaría Del ayuntamiento Tras la renuncia De Jaime Beltrán Mismo que duró En dicho cargo Por tres administraciones Municipales El propio Jaime Beltrán Quien ahora se va Por una magistratura Sostuvo que el tema Principal que deja Pendiente es el de la Transición de Veolia Mía Sin embargo Confía en que Javier Soto Hara un buen papel Pues mi hijo ha vivido Muy de cerca este proceso Escuchemos lo que indicó Al respecto Por ministerio de ley Quien tomaría las riendas De la secretaría Es quien hasta hoy Ha fungido como Mi director jurídico Licenciado Javier Soto Que ha estado Desde un arranque Con su servidor En todos estos temas Particularmente Lo de Veolia Y lo que pudiera Estar pendiente Entonces Pues también Nos quedamos O me quedo Con la tranquilidad Que sigue Que sigue en buenas manos Además de que Yo le comentaba Al presidente municipal Que pues ahora sí Que no es un adiós Ni mucho menos Al contrario Si él me lo permite Que me dijo Que claro que sí Pues estaré también ahí Ayudando Poniendo mi granito De arena Para cerrar De igual forma Jaime Beltrán Señaló Que en caso De ser necesaria Su renuncia De 20 años De militancia Al PAN Para juncir Como magistrado Estaría dejando El partido Hasta aquí Con la información Lili Escuche bien Está analizando Renunciar a su militancia Del PAN Sí así es Él lo señaló Dijo Él pues tiene 20 años Dijo de militante En acción nacional Sin embargo señaló Pues sí Para dejar de lado Estas especulaciones Que luego se dan Así es Como magistrado Pues sí señaló Si así es necesario Pues él estaría Renunciando a su militancia En acción nacional Digo que esto Digo que esto no fue Ningún impedimento Para llegar a la posición Entonces No vería Para qué renunciar Ahora Si no lo hizo Antes Así es Sí pero lo que Le indicaba Era precisamente Que para dejar de lado Que luego se señalara Pues que hay ahí Cuestiones políticas De por medio Pues sí estaría dispuesto A dejar sus 20 años De militancia A renunciar al partido Sin embargo Pues sí está En veremos A ver qué es lo que Que decide al final Muy bien Liliana Muchísimas gracias Gracias Buenas tardes En la agenda Nacional Internacional Todavía Hay muchos temas Que comentar Lula ¿Qué nos tienes? Buenas tardes Gracias Lucero Muy buenas tardes López Obrador Pide ayuda Para conocer El paradero De los 43 Normalistas De Ayotzinapa Es el público En general López Obrador Detalló Que se va a proteger A quienes den Información Sobre la desaparición De los 43 Oye Lula Perdón que te interrumpa Pero a estas alturas O sea preguntar algo Sobre los desaparecidos De Ayotzinapa Bueno creo que Los investigadores Del G nos habrían dicho De manera puntual En lo que consistió Sus trabajos de campo En donde les dijeron Quienes podrían ser Los involucrados Y me suena esto Más bien como Como un distractor ¿En qué sentido Lula? Estamos a punto De que se cumpla Un aniversario más De la desaparición De los chavos De la escuela Normal rural De Ayotzinapa Y que solamente Es como para Darles a tole Con el dedo A los papás ¿No? Pues precisamente Cuando tuvieron La reunión Los papás En estos días Con López Obrador Con el presidente Bueno salieron Muy desilusionados Porque bueno Pues López Obrador No les prometía No les prometía nada Entonces Bueno al final Les dijo Está bien Vamos a ver Que la gente Que sepa algo Pues nos diga Y por eso El presidente Está lanzando Este tipo De petición ¿Verdad? Que cualquier información Que se dé a conocer Pues va a ayudar Mucho Pues para ver Qué pasó Con los 43 Normalistas De Ayotzinapa Pues lo que está Ofreciendo el presidente López Obrador A los papás Porque bueno Pues sí Ya han pasado Muchos años Y pues no se sabe Nada de ellos Así es de que Bueno es lo que Está ofreciendo El presidente Y ofrece también Que bueno Pues va a proteger A quienes le den La información Sobre esta desaparición Imagínate Nada más han pasado Estamos a punto De cumplir El noveno año De la desaparición De estos jóvenes Sí, así es Esto fue en el sexenio De Enrique Peñanito Y creo que Fue ese negrito En el arroz Fue una tragedia Que marcó El sexenio De Peñanito Y pues hoy Nueve años De distancia Ofrece Y además Nueve años De distancia Del acontecimiento Y a cinco años Lula De su sexenio Apenas ofrece Una recompensa Para quienes Den alguna información Al respecto Pues solamente Me suena a eso A un distractor Masia Y a calmar Un poco A los padres De familia Que están muy inconformes Y seguro lo es Es un distractor Mas Porque bueno En los próximos días Va a reunirse nuevamente Con los papás Y pues yo dudo mucho Que si en estos Ocho, nueve años No ha habido Información al respecto Claro Que estén vivos Que dónde están Pues menos va a ser En dos, tres días ¿Verdad? Pero bueno Este es lo que está pasando En este tema Sigue vigente Los cuarenta y tres Normalizos de Ayotzinapa Y bueno Los papás siguen con la idea De que los quieren encontrar vivos Que vivos se los llevaron Y que vivos los quieren Así es Ese lema de los padres De los cuarenta y tres Y sin equivocarme Lula Recuerdo que uno De los principales Promotores o impulsores De este movimiento De los cuarenta y tres Era justamente El de López Obrador Aquí en Aguascalientes Muchos morenistas Estaban impulsando Esta causa De los jóvenes desaparecidos Y hablamos de cuarenta y tres De Ayotzinapa Lula Pero hoy hablamos De más de ciento quince mil En todo el país Contabilizados hasta ahora Y sobre esos También merecemos Una explicación ¿No crees? Sí Pero de hecho Esto bien lo menciona Lucero Esto aquí en Aguascalientes Y en varias entidades Esta desaparición De los normalistas En el sexenio de Peña Nieto Fue la bandera De los morenistas Fue como que El reclamo principal ¿Verdad? Así es Que donde estaban Y luego ya vinieron Muchas cosas Y bueno Ahora es El que está en el gobierno López Obrador López Obrador justamente Y pues Del bien lo dices También ya pasaron Cinco años de su gobierno Y a mí me parece También algo muy Que no podrá ser ¿Verdad? Así es Digo en estos pocos días Ayúdenos por favor Vamos a tenerlo Muy muy protegido A quienes nos den Información De los cuarenta y tres Normalistas Donde están Y nos vamos a reunir En los próximos días Van a pasar dos Tres días ¿Qué podrán Investigar en estos Oye Lula El presidente creerá A estas alturas Que nueve años después Los chavos de Ayotzinapa Siguen vivos O sea ¿Eso creerá el presidente? Pues por la actitud Yo creo que sí Qué terrible Por la actitud Que tiene Y esto de No está dando Como recompensa Propiamente Pero dice Que se va a proteger A quienes den Información Porque él cree Que la gente No dice Donde están Los cuarenta y tres Muchachos Por tener miedo A los conservadores A la mafia del poder Dice Aunque ahora Él está en el poder Pero bueno Es un tema Muy complicado Lucero Que bueno Pues sigue estando Vivo Sigue estando latente Y bueno Pues si bien lo dice Es un distractor Y que hoy viene A la agenda pública Porque estamos Le digo Unos cuantos días De que se De que se recuerde Ahora sí que El noveno aniversario De la desaparición De estos estudiantes Normalistas Pero bueno Lula Dejamos de lado Este tema De los de Ayotzinapa Y te escuchamos Con atención Con el resto Sí, gracias Lucero Pues también el presidente Ya informó Que no va a asistir A la cumbre De la APEC Que se va a llevar A cabo en Estados Unidos Dice que porque No tenemos relación Con Perú El presidente dijo Que declinará La invitación Que le hizo El presidente De Estados Unidos Joe Biden Para asistir A dicho foro Que será Del 15 al 17 De noviembre De este mismo año Y más bien Invitó al presidente De Estados Unidos Para que venga Y conozca el Tren Maya Dice que mejor venga Para que lo pasien Acá en el Tren Maya Bueno y hablando De Estados Unidos Pues aplicará Al país Medidas agresivas En México Contra el fentanilo Estados Unidos Fortalecerá Sus unidades De investigación Criminal Transnacional Aquí en nuestro país En México Para un efectivo Combate al fentanilo Y opioides Pero también Tenemos noticias amables Crean una piñata De Jaime Maussan Yo sí te creo Bueno Aparece Jaime Maussan Con esta momia Que ya lo hizo famoso ¿Verdad? Y se volvió viral Por medio de Facebook La piñatería Ramírez Compartió imágenes Esta figura Del periodista y ufólogo Jaime Maussan Con esta momia Vaya que tienen creatividad Y no solo en Tijuana Peso Pluma Ya canceló Todos los conciertos En México Confirma la promotora Los conciertos En Acapulco Culiacán León Querétaro Y Pueblo Pues no se llevarán a cabo Devela el monumento En honor a proteo ¿Se acuerdan de este perrito Rescatista que murió en Turquía? Bueno pues el monumento Es una creación Del escultor Víctor Manuel Gutiérrez Se encuentra ya en la plaza Al servicio de la patria Del campo militar número uno En las inmediaciones Del campo Marte Y bueno pues con esto Se rinde un homenaje A este perrito Que murió en Turquía Tras los sismos Escuchen esto Hombres heterosexuales Pueden sentir atracción Por otros hombres Entre más toman alcohol El consumo de alcohol Sugiere entonces Un cambio en el comportamiento Sexual de los hombres Heterosexuales Esto según estudios Realizados por psicólogos De la Universidad de Wayne Y la Universidad Estatal De Illinois En Estados Unidos A ver Lula Pausa, 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 pausa O sea Un hombre heterosexual Es decir Que le gusta El sexo contrario Un hombre Al que le gustan Las mujeres Entre más toma alcohol ¿Se le empiezan A antojar los hombres? Según este estudio Sí Y estamos Los que dicen esto Claro Y estamos hablando De la ciencia No es ninguna ocurrencia Ni nada No, no, no Es científico El estudio ¿Cómo? Bueno, entonces Señora Usted que me escucha Allá en casita Si a su marido Le gusta tomar Cada fin de semana Ya tiene un buen pretexto Para decirle Que le baje Dos copitas de alcohol Porque Entre más toma Las cosas Se pueden poner Medio interesantes Lula Sí La verdad Es que Bueno A mí me resulta Un poco raro Esto Pero pues Es un estudio Que realizaron Es un estudio serio Desde luego Por psicólogos De varias universidades Entre ellas La estatal de Illinois En Estados Unidos Y la universidad De Wayne Porque bueno Pues tenían algunas dudas Vieron algunas actitudes En algunos hombres Y por eso es que Decidieron hacer este estudio Según lo van a conocer Este día Y bueno Resulta muy interesante Claro Claro Lula Te agradezco mucho La información Estoy a sus órdenes Muy buenas tardes A ver Amigos Caballeros Que nos escuchan ¿Les ha pasado esto? Empiezan a tomar O a lo mejor Ya ni se acuerdan Porque a lo mejor Están tan No sé Tan alcoholizados Que ya ni se acuerdan Que le gustó el compadre O sea A lo mejor puede pasar Esto De verdad Que me llama mucho La atención Insisto Porque se trata De un estudio científico No estamos hablando De nada No es que Me lo platicó El primo del amigo Es basado En la ciencia Ahí tiene el dato Entre más Se alcoholizan Los hombres Hombres heterosexuales No estamos hablando De hombres De hombres gays Sino de hombres heterosexuales Que les gustan Las mujeres Les empieza A apetecer O a gustar Su mismo sexo Los hombres Ahí tiene el dato Vamos a hacer una pausa Dos cuarenta y tres Buenas tardes Lucero López Obrador No encuentra Cómo estar En la palestra De la opinión Pública Porque está haciendo Campaña Sin duda El señor Bien fácil Que él pregunte A Peña Nieto Con el que Él Él negoció Él negoció Con Peña Nieto Hoy no más El presidente No dijo nada ¡Ey! Ahorremos el agua Con acciones básicas ¿Sabías que extraemos Cuarenta y dos por ciento Más agua De la que se recarga Por la lluvia? Aguas Ciérrale que se acaba Gobierno del Estado En el municipio De Aguascalientes Estamos con ellas Denuncia de manera Anónima Cualquier caso De violencia Al 449-994-6616 Tu seguridad Es nuestra prioridad Sigamos construyendo juntas ¡Ey! Ahorremos el agua Con acciones básicas No utilices la manguera Para lavar tu auto El patio O las banquetas Aguas No la riegues Mejor con la cubeta Gobierno del Estado Cada persona genera al día Un kilo de basura En un mes Esto se convierte En 30 kilos Al año En 365 kilos Y si lo multiplicas Por una familia promedio Son 1,460 kilos Recicla Y construyamos un mejor futuro Para la ciudad de tu vida Es nuestra ciudad de tu vida Llévatela easy Contrata ya 800-124-1000 O en easy.mx Consulta términos, condiciones y velocidades promedio de descarga en hora pico Velocidades sujetas a cobertura ¿Ya probaste el nuevo papel higiénico King Blue? ¿Aún no? King Blue El papel higiénico más blanco y suavecito Y el más amigable con el medio ambiente Te encantará Pídelo en tu tienda favorita En el sur Estrena la SUV del momento Llévate tu nueva Excel con la primer mensualidad gratis Más seguro gratis por un año Más 0% de comisión por apertura Y pagos quincenales desde 4099 Disfruta de la comodidad, tecnología, seguridad Y diseño de la nueva Excel en Torres Corzo Al sur de la ciudad Visítanos al sur José María Chávez 1325 A 500 metros del Teatro Aguascalientes Aplica restricciones Los hospitales públicos muy limitados Y los privados exageradamente caros Llega Aguascalientes Hospital San Marcos Alta tecnología en especialidades como oncología Nefrología, urología y más Hospital San Marcos Excelencia médica y calidad humana Avenida Valle del Morcinique 309 Canteras de Santa Imelda Permiso sanitario de construcción 33-00169-C-2023 Tu auto merece la mejor calidad en refacciones 4x3 en discos, tambores y amortiguadores de todas las marcas Y en tecnología para tus neumáticos 4x3 en sensores TPMS Lo mejor para tu auto, camioneta y camión Solo en Rollcar Y recuerda Yo con Rollcar siempre ganó Rollcar Díjense el 30 de septiembre Estás escuchando Infolinia Con Lucero Álvarez Al terminar La More y el Peregrino En la Mexicana 91.3 Hidrocele Es una afección que acumula líquido alrededor de uno o ambos testículos Causando hinchazón y malestar Atiende a tiempo este problema Acude con el urologo Gerardo de Lucas González Llame ahora al 449-917-0666 Avenida Convención Sur 706 Interior 103, Las Américas Permiso ISEA 160-86-2909 Pon mucha atención Clínica La Guardia quiere ayudar a todos los niños que tengan estabismo y se les desvíe un ojo Si tienes un familiar o conocido Se puede operar de su ojo por 12 mil pesos Agenda una cita al 449-331-9631 y 331-9641 Promoción exclusiva para niños menores de 12 años Estamos en frente de la Clínica 1 del INSS Cédula de Especialista 822-6349 Autorización ISEA S2015-1091A El gas que te da más para cocinar, para bañarte y en tu negocio Haz tus pedidos al 449-910-9010 O descarga nuestra aplicación Encuéntranos como Gas Noel Para iOS o Android Gas Noel El gas que te da más Gas Noel Rectificadora Ramón Venta de las facciones nacionales y extranjeras Rectificación de motores de diésel y gasolina Rectificadora Ramón También en Avenida Aguascalientes Oriente 2224 Ojo caliente 4 918-3056 La Universidad Autónoma de Aguascalientes te invita a participar en los cursos de extensión académica de octubre a diciembre 2023 Educación continua Educación continua, capacitación, oficios y extensión universitaria Inscripciones del 18 al 29 de septiembre Consulta en cursos.ua.mx O por WhatsApp 449-394-3635 Porque tú lo pediste, Expo Tu Casa en Evolución está de vuelta Regresa la oportunidad de encontrar tu casa con excelentes promociones y sorpresas Visítanos este 30 de septiembre y 1 de octubre en Plaza Galerías Más información en nuestras redes sociales, no te lo puedes perder Grupo San Cristóbal, la casa en evolución Bienvenidos al programa de recompensas Coppel Max Donde tu dinero vale max Disculpe señor conductor ¿Puedo usar mi dinero electrónico para comprar un nuevo celular? Pues claro, esa decisión te llevará por buen camino Gana dinero electrónico con el programa de recompensas Coppel Max Donde tu dinero vale max Vamos a la playa Se fueron de vacaciones a la playa Y se la pasaron de poca Pero al regresar, ¡qué poca! ¡Le robaron hasta el Firulais! Te lo dije En estas vacaciones, protege tu hogar con seguridad universal Cámara de alta seguridad por tan solo 1,199 pesos Aprovecha esta increíble cámara con visión nocturna a color Audio bidireccional Sensor de movimiento Soporta lluvia, sol, polvo Y además cuenta con sirena propia para ahuyentar ladrones Seguridad universal Los expertos en seguridad Llámanos al 449-111-2234 Un verdadero mexicano surte a su batallón con los mejores dulces Dulcerías el pariente La madre de todas las dulcerías Gómez María 110 y 121 en el centro Amigazo, en El Bodegón estamos de fiesto por nuestro aniversario Celebremos 25 años juntos Realiza tu compra y gana un regalo conmemorativo del 25 aniversario de El Bodegón Consulta condiciones Porque solo con El Bodegón sales galón Somos El Bodegón Bienvenidos al programa de recompensas Coppel Max Donde tu dinero vale max Disculpe señor conductor ¿Puedo usar mi dinero electrónico para comprar un nuevo celular? Pues claro, esa decisión te llevará por buen camino Gana dinero electrónico con el programa de recompensas Coppel Max Donde tu dinero vale max Mándanos tu opinión al Whatsapp de La Mexicana 449-122-5770 Buenas tardes, yo escucho La Mexicana Lucero, buenas tardes Lucero, yo siempre he sumido, he sido bebedor social Y no, jamás me han gustado los hombres Buenas tardes, Lucerito Mira, eso es aquí en Tokio Pregúntale a los hermanos Águila Lucero, Lucero, Lucero Ya sabemos por qué los americanistas son bien borrachotes Ya sabemos por qué Ahora ya salió el peine, ya dijo Lulita Buenas tardes, Lucerito Fíjate que sí es cierto Porque a mí ya me ha pasado con mi chiquito Ve con mi papuchis Con mi papuchín Ya sabes que sí, chiquitín Papacito Qué bonito, nos damos unos buenos picos Lucerito, Lucerito Yo conozco a varios así Entre más toman Les empiezan a gustar las mañas con los hombres Lucero, Lucero El papuchis es uno de ellos Le gustan los hombres Ya cuando anda muy tomado Doña Lucerita, buenas tardes Oiga, Lucerita Pues fíjese que ¿Quién sabe? Dijo aquí, ¿Quién sabe? Porque así está raro Por ejemplo, el rover Y el oso Ya ve que son compadres Oiga, no descubra No descubra En serio ¿Dónde está el papuchis? Hoy no hemos escuchado al papuchis ¿O sí? Hay que darle chance al papuchis Si tiene algo que decir Si quiere papuchis un derecho de réplica Comuníquese Repórtese Porque nos quedan muy pocos minutos 1-22-57-70 ¿De qué nos están hablando en el WhatsApp? De lo que nos comentaba Lulita Fuertes revelaciones Una investigación de Estados Unidos Señala que los hombres Los hombres heterosexuales Entre más consumen alcohol Empieza a despertarles Un gusto peculiar Por otros hombres Si tiene algo que decir Coméntelo a través de nuestro centro de mensajes En Veolia, Aguascalientes Tiene un centro de monitoreo de agua Del más grande de toda Latinoamérica Opera con base en inteligencia artificial Las 24 horas todo el año Y además contribuye A que Aguascalientes Tenga uno de los cinco mejores servicios En suministro de agua potable De todo el país Mi querido Zuli Vamos con usted A la información deportiva Buenas tardes ¿Qué tal Lucero? Amigo, me escucho Muy buenas tardes Comenzamos con la actividad de fútbol Y es que el delantero argentino Leo Messi Con 36 años de edad Pues se vuelve a descartar Para el Mundial del 2026 Que será en México Estados Unidos Y Canadá Dice que pues no Estaría llegando a una edad En plenitud Sabe que le queda Uno o dos años más De carrera como profesional Que incluso podría retirarse Antes de dicha fecha Además también En la Liga MX Multan A los rayados del Monterrey Por utilizar el mismo número En dos jugadores distintos Durante el mismo torneo Pero la multa fue apenas De 100 mil pesos Se quejan de que le pudieron Haber quitado los puntos Ganados en la mesa Ante León Y también se estarán cumpliendo 100 días Del nuevo presidente De la Federación Mexicana De Fútbol La Bomba Rodríguez Como se le apoda Y por ello habrá Reunión extraordinaria De dueños del balompié mexicano Que será en la Sultana del Norte Veremos qué cuenta Se estará entregando El titular De la Federación Mexicana De Fútbol Hasta aquí con la información Lucero Muy buenas tardes Muchísimas gracias Misuli Nos tenemos que ir Llegó el Papuchis O no se reportó El Papuchis Nos quedamos con esa duda No parece que no ¿Verdad? Bueno Le dimos chance Conste que le dimos oportunidad De que se defendiera Nos tenemos que despedir Gracias a todos Soy Lucero Álvarez Y esto es Infolinia Mañana puntuales Pero aquí a las dos Mi Lucerito No Pues ya para dejar de pistear Porque si no Imagínate Se nos va a voltear La canoa Pues yo creo Que el hombre bien centrado Con los pies bien puestos En la tierra No anda con tonterías Define bien lo que le gusta Si le gusta la mujer En su juicio Y tomado Le va a gustar la mujer Y si le gusta el hombre Pues igual Ay Lucero Pues que no ves al Zuli Cuando ganan las águilas Cómo se ríe Cómo se emociona Porque ya Hasta aquí la información Pero sigue informado En nuestras redes Búscanos en Facebook Y Twitter Como Arroba Lucero Álvarez Como mamá Solo puedo pensar Quiero todo para mi bebé Descubre el departamento De bebés en Coppel Y conoce lo nuevo De carters y baby colors También encontrarás zapatos Ropa y juguetes Que podrás estrenar Con tu crédito Coppel Para conocer más Visita coppel.com La app Coppel Y el módulo en tienda Mejora tu vida Coppel En el sur Estrena la SUV del momento Llévate tu nueva X-Trail Con la primer mensualidad gratis Más seguro gratis Por un año Más 0% de comisión Por apertura Y pagos quincenales Desde 4,099 Disfruta de la comodidad Tecnología Seguridad Y diseño De la nueva X-Trail En Torres Corzo Al sur de la ciudad Visítanos al sur José María Chávez 1,325 A 500 metros Del Teatro Aguascalientes Torres Corzo Automotriz Los únicos Nissan Que vuelan Aplica restricciones Porque tú lo pediste